Por primera vez en el linaje ancestral indígena del territorio de Alto Conte Búrica, ocurre el nombramiento oficial de una mujer cacique, Nobe Bugle. Este acontecimiento histórico tuvo lugar el sábado 23 de abril en el Centro Comunal de Progreso, ubicado entre los cantones de Corredores y Golfito. Idalia Andrade de Gracia llevará a partir de ahora el cacicado a sus 36 años, continuando con la tradición de su familia y ante todo validando su demostrada capacidad de liderazgo, así como el legado de su padre Miguel Andrade, el anterior cacique quien falleció hace unos dos años. Sus hermanos acordaron apoyarla en su decisión y le cedieron su lugar confiados en su capacidad. Estoy muy emocionada, muy feliz de haber recibido tanto apoyo, tantas motivaciones y mi corazón hoy se llena de mucha alegría al ver tanta gente que me apoyan y eso me siento orgullosa en nombre de todas las mujeres. Para mi pueblo estoy haciendo una historia porque nunca se ha visto siempre, han sido los varones, pero en este momento me correspondió a mí y estoy por orgullosa para llevarme el linaje que me dejó mi padre. Además de la responsabilidad de asumir este histórico mandato, se suma su destacada labor como emprendedora, madre soltera de cuatro hijos, maestra de primaria y secundaria, así como profesora de la lengua nobe bugle, conocida popularmente como guaymí. Ahora, como parte de su empoderamiento como cacica, deberá preservar las costumbres, la continuidad del idioma, gastronomía y el arraigo de la tradición para las nuevas generaciones, unido a su posición como líder en la lucha por los derechos y proyección de su pueblo. Lo anterior de la mano con la Asociación de Desarrollo Integral de Alto Conte, la cual toma las decisiones legales y de proyectos. Su cacicado contó con la aprobación y ratificación de la mayoría del Consejo Nacional de Caciques y Líderes Indígenas de Costa Rica, modificando su paradigma patriarcal y tradicional de su comunidad de los otros cinco asentamientos nobe bugle, así como por los otros siete grupos étnicos distribuidos en 24 territorios a lo largo y ancho del país, con una población estimada de 110 mil indígenas costarricenses. Alberto Chaverri, presidente de la Fundación Indígena Ambiental Fundéico, manifestó que este día es histórico para el empoderamiento femenino. Esto le abre un espacio muy importante a la mujer, es la primera vez que el Consejo Nacional de Caciques de Costa Rica dio la autorización, autorizó para que la mujer pueda participar como representante cultural ancestral autóctona de los pueblos indígenas en su cultura. Puede ser la mujer cacique, representante de la comunidad, tradiciones, costumbres, todo, seguir conservando todas esas expresiones culturales que son tan importantes. Por su parte, Alberto López, gerente general del Instituto Costarricense de Turismo, dijo sentirse lleno de orgullo por participar de esta celebración única. Por primera vez, una mujer asume el casicado en un pueblo indígena, en un pueblo en el que tradicionalmente se ha heredado de hombre a hombre ese casicado y una familia que además tiene hermanos de Idalia, que es quien asume, tomó la decisión de delegarle a ella ese liderazgo. Nos parece que esta es una noticia que nos llena de esperanza, que nos llena de muchísima motivación y que además permite seguir fortaleciendo todo lo que complementa la experiencia turística desde el punto de vista de la cultura, de las tradiciones. La actividad de nombramiento de la primera mujer cacique fue en el Centro Comunal de Progreso Alto Conte, con la participación de 150 invitados y testigos. Como parte de la tradición, todos los presentes tuvieron que pedir permiso de ingreso al territorio. Este territorio cuenta con 13.000 hectáreas de extensión, 70% conformada por montañas y bosques. El idioma oficial es el 9 bugle y con respecto a otras manifestaciones culturales que se conservan sobresalen la vestimenta, prácticas medicinales, la construcción de las casas grandes, entre otros.